Hola, hola, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están, amadas hermanas y hermanos que me miran por las redes sociales? Pues bueno, aquí estamos haciendo un pequeño desayunito para empezar el día. Era un desayuno que la verdad quería comerlo para mí. Estábamos alistándonos ese día porque íbamos para la iglesia. Y pues bueno, aquí está mi madre con mi perrito, el consentido de la casa. Espero que se estén encontrando muy bien cada una de ustedes. Quiero que sepan que les extraño mucho. Yo sé que no hemos estado haciendo videos, transmisiones en vivo, pero este es un video que había preparado para ustedes y la verdad que no lo había subido. Y pues bueno, como ustedes saben, a mí me encantan lo que son las rosas, el jardín. Y pues estoy enamorada de los resultados que estoy teniendo con mi jardín, con mi jaula y todo lo que conlleva estar ahí en ese espacio. Bueno, en este día era muy temprano y pues andábamos con mi mamá por ahí. Yo siempre diciéndole cómo estaba de contenta por cómo estaba mi jardín. Este es el producto que yo estoy utilizando para que todas las plagas se vayan de mi jardín y me está resultando al 100%. Después de que le eché esto y algunas vitaminas que le he estado echando a mis florecitas, pues ha resultado. Aquí estábamos pues eligiendo lo que es la ropita para mis niñas. Según yo, ese era el que le iba a poner a Lunita, pero no. Después elegí este para Lunita, pero tampoco. Tampoco. Luego, este para Lunita y tampoco se pudo poner ninguno de esos. Y luego ya ni siquiera le grabé de cómo ella iba vestida. Aquí ya mi niño estaba ya listo, bañadito. Y como siempre le digo a mi esposo que sea el que me ayude a sacarle brillo a sus zapatos. Y pues bueno, pareciera que no hago todo este proceso con mi hijo porque al final él siempre anda sucio de regreso. Ya nos vamos para la iglesia a gozarnos. Y fue un culto maravilloso. El pastor predicó y todo fue muy, muy bonito. Y así terminamos este día, hermanas y hermanos. Y la verdad que me sentí muy contenta, muy bendecida, muy feliz porque el Señor nos habló. Porque pudimos concluir con el día, porque pudimos llevar a nuestros hijos y seguir adelante en esta batalla. Porque a veces los niños no quieren ir a la iglesia, a veces quieren estar en casita. Pero lo logramos y pues bueno, era un atardecer muy bonito. Y pues yo quise grabarlo y así a la misma vez les salud. Les digo, hermanas, todo está bien. Espero que ustedes también estén bien. Muy pronto estaremos haciendo en vivos. Espero que ustedes se puedan estar gozando. Y pues bueno, aquí ya vamos de viaje. Y pues estaré subiéndole más videitos. Y pues bueno, aquí es donde íbamos contemplando lo que es la hermosura del Señor. Y pues me gusta siempre compartirles a ustedes parte de mis vivencias. La verdad que ha sido un tiempo muy bonito estar aquí con mi esposo, con mi familia. Es muy bonito. Estamos viviendo un tiempo de refrigerio, un tiempo apartado para el Señor. Y para la familia, que es lo más importante que hay en mi vida. Y ustedes también son muy importantes para mí. Por eso les grabo estos videos. La verdad que yo creo que estábamos como a 40 grados, hermanos. De calor. Había un calorón. Bueno, sigue habiendo calor. Pero estamos agradecidos con el Señor por este tiempo. Quiero decirles que yo nunca había tenido un tiempo así como el que estoy viviendo en este momento. Pero estoy muy agradecida con el Señor. Espero pronto subirle más videos, más repartos de todo lo que yo estoy viviendo. Y también algunas experiencias que he tenido en este viaje. He tenido algunas experiencias y pues yo quiero contárselas. Pero siempre bendigamos el nombre del Señor. Siempre démosle honra. Siempre démosle gloria porque la verdad que Él se lo merece. Yo quiero que usted sepa que Dios está contigo. Que Él no te deja. Que Él no te desampara. Sigue adelante. Sigue luchando. Sigue firme hasta el final. No dejes que nadie te robe el gozo. Y una de las cosas que yo he estado aprendiendo esta semana es que si hay algo que está robando tu paz, suéltalo. Si hay algo que te mantiene mal, suéltalo. El punto aquí es que tengamos esa paz que Cristo nos da y que la cuidemos. La palabra del Señor dice que busquemos la paz y que la sigamos. Entonces yo te incito a que siempre sigas la paz de Cristo y que juegues con todas las herramientas que Él te ha dado. Por ejemplo, mira, yo aquí estaba muy contenta. Estaba viendo ese montón de ganado de vacas. Y yo, Señor, gracias por esas vacas. Porque en realidad se miraban tan bonitas todas ahí. Pero eso es buscar como la paz que Él nos da. Si te fijas y tú miras a tu alrededor, te brinda paz. Pero a veces andamos nosotros tan frustrados de la vida que no miramos lo que Él nos brinda. Así que yo te digo y te animo, sigue adelante y mantén esa paz en tu corazón. Porque sin paz tú no vas a poder ni sentir la presencia de Dios ni agradar a Dios. Así que en el nombre de Jesús, te amo. En el nombre de Jesús, espero que no te vayas y me esperes mientras yo pueda volver a hacer transmisiones. No te vayas. Yo me estoy tomando este tiempo. Pero yo estoy segura que voy a regresar a poderte compartir transmisiones en vivo. Y podamos platicar y estar siempre hablando de la palabra del Señor. Te recuerdo que en la página de Swan y Sotomayor, en el canal de aquí mismo de YouTube, estoy compartiendo pequeños videos de adoración con letra. Así que espero que tú vayas por allá y me brindes también ese apoyo. Y pues bueno, yo me despido. Espero vernos prontito y grabarles más videitos todavía más bonitos que esto. Por eso solo quería saludarlos. Dios les bendiga.